Te ofrecemos nuestro corazón para que construyas tu ciudad En nuestras vidas entregadas a tu verdad Te ofrecemos nuestra pobreza convertirnos a tu palabra Queremos amar, que nuestras vidas te alaben más Toma nuestras vidas hoy Nuestra ofrenda, todo lo que somos Y guíanos hasta el Padre, oh buen Pastor Toma nuestras vidas hoy Nuestra ofrenda, todo lo que somos Y guíanos hasta el Padre, oh buen Pastor